¡Suscríbete! 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 Que nos abrazo, con las muchas alzas, yo siempre gozo Y aquí en la casa yo tengo a mi señora, a la que quiero y adoro con fervor Y aquí en la casa yo tengo a mi señora, a la que quiero y adoro con fervor Que nos abrazo, siempre le digo a ella, a la que quiero y adoro con otro ave Que nos abrazo, siempre le digo a ella, a la que quiero y adoro con otro ave Cuando soy casado, con las personas de la casa, y cuando...